Como parte del acercamiento que constantemente busca la Policía Nacional Civil con la población guatemalteca, el pasado fin de semana agentes antinarcóticos se hicieron presentes en la Avenida La Reforma. Se desplegó un binomio canino para que participara en la actividad denominada Pasos y Pedales. Según Ferenca Godínez de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, el objetivo es mostrarles el trabajo que los binomios CAN-9 realizan para lograr la detección de ilícitos, tales como papel moneda, armas, explosivos, municiones, dispositivos electrónicos y cualquier tipo de droga con la finalidad de lograr una Guatemala libre de drogas. Gracias. 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 Gracias.